Se te pegó el aceite de las tortas fritas que hacía mi abuela cuando estaba de visita y el olor de los estofados de mi vieja los domingos y te ahumaste con los asados de mi viejo cuando lo acompañabas en sábados interminables. Se te pegó el frito del pescado de los viernes y la grasa volátil de cientos de churrascos. El querosén que nos calentaba en los inviernos y las nubecitas de bizcochuelo quemado que salían del horno también se te pegaron. Se te pegó el dulce de leche de mi hermana cuando era chiquita y sin querer la plasticola. Después mi viejo te llevó al taller y te dejó grasa de litio, poxirrán, manchas de aceite de multigrado amalgamado todo con el hollín de los motores de antes. Se te habrá pegado también algo de nosotros, el alma de nuestra familia, nuestras voces o sos nomás esta radio sucia que estoy por tirar a la basura.